Quizás alguna vez te ha llamado la atención el hecho de que la mayoría de las veletas están coronadas por la figura de un gallo. La historia de esto se remonta bastante atrás en el tiempo. Nos tenemos que ir al siglo IX de nuestra era, momento en el que un papa, Nicolás I, ordena que en lo alto de las veletas que ya por aquel entonces había en los campanarios de las iglesias, se pusiera la figura de un gallo para simbolizar el hecho de que San Pedro negara Jesús tres veces antes del canto del gallo, tal y como nos indica el Evangelio de San Marcos. Ese es el origen de la curiosa historia de los gallos de las veletas.